¡Haz tu nombre! Y cantico nuevo, cantaré a Jehová Y cantico nuevo, cantaré a Jehová Y cantico nuevo, cantaré a Jehová Y diré que eres grande, yo cantaré que eres fuerte Y diré que eres grande, yo cantaré que eres fuerte Y diré que eres grande, yo cantaré que eres fuerte Y diré que eres grande Yo cantaré que eres fuerte Y grande, grande, grande se lo va Fuerte, fuerte, fuerte se lo va Grande, grande, grande se lo va Fuerte, fuerte, dos Y grande, grande, grande se lo va Fuerte, fuerte, fuerte se lo va Grande, grande, grande se lo va Fuerte, fuerte, fuerte se lo va ¡Un gringo de júbilo! ¡Vamos! ¡Gófate en su presencia! Y que a ti con huevo cantaré a Jehová Y que a ti con huevo cantaré a Jehová Y que a ti con huevo cantaré a Jehová Y que a ti con huevo cantaré a Jehová Y que a ti con huevo cantaré a Jehová Y que a ti con huevo cantaré a Jehová Y que a ti con huevo cantaré a Jehová Y que a ti con huevo cantaré a Jehová Y que a ti con huevo cantaré a Jehová Y que a ti con huevo cantaré a Jehová Y que a ti con huevo cantaré a Jehová Y que a ti con huevo cantaré a Jehová Y grande, grande, grande Seobá Fuerte, fuerte ¡Sí, señor! ¡Un grito de júbilo! ¡Y esto me acompaña, sí!